Inicia Gobierno Municipal Programa Piloto en la Colonia Victoria Se trata del patrullaje por parte de vecinos del mismo sector La finalidad, crear grupos de apoyo a la policía Al respecto mencionó Carlos Pillado C.A.D., Coordinador de Desarrollo Social Bueno, a partir de la preocupación del ingeniero Alejandro de tener nuevas estrategias, nuevas formas de tener seguridad y que la población se involucre en este tema, que la ciudadanía sea partícipe se implementó un programa que se llama Visis, Vigilantes Ciudadanos Este programa va a ser financiado por el Ramo 33 va a ser una acción ejecutada por el Fondo de Fortalecimiento de eso se va a tratar la reunión de consejo de hoy es una de las acciones nuevas que se van a implementar es un programa que se va a implementar en la Colonia Victoria van a ser seis vigilantes ciudadanos elegidos entre la población, por la misma población fueron varios los que estaban propuestos se les han hecho exámenes de control y confianza exámenes toxicológicos, ¿verdad? para ver que las personas sean las adecuadas va a ser un programa de seguridad preventiva no van a ser ejecutores, no van a cargar arma van a tener una linterna, su uniforme van a dar sus patrullajes en bicicleta y van a estar en coordinación directa con la Dirección de Seguridad Pública Municipal a partir del mes de julio hasta diciembre es un plan piloto que se espera el año que entra crezca y que sea un éxito, que sabemos que lo va a hacer cuenta con todas las bases para poder crecer y que los ciudadanos estén más seguros en Río Verde